Bien niños, ahora vamos a realizar la corrección de la actividad prepárate para leer. Recuerde que este video usted debe verlo cuando ya realizó estas páginas. Lo primero que yo le pedí fue que aplicara las técnicas 1 y 2 de la lectura. Recordemos que la técnica 1 es qué texto es y la técnica 2 de qué tratará. A leer el texto. ¿Qué pensaron ustedes? Cóndor me está informando algo, me está contando algo que en realidad no existe. ¿Qué pensaron? Que era un texto que me informaba, ¿cierto? Que es un texto que me informa, entonces es un texto no literario. Vamos a escribir acá arribita. Al lado del 1. No literario, informativo y artículo informativo. Reitero que si ustedes tienen dudas por la clasificación de textos, pueden ver el video que yo mandé hace unas clases en donde les explico la diferencia entre literario y no literario y menciono ejemplos para cada una de esas clasificaciones. ¿Ya? ¿Ya? Pregunta número 2, ¿de qué tratará? Si yo quisiera hacer un resumen. ¿Qué pongo acá? ¿Para qué me sirve este texto? Y principalmente nos informa sobre las características del pehuen y del pueblo pehuense. Voy a leerlo. El pehuen es un árbol sagrado para el pueblo pehuense. Por eso le tienen gran respeto. Las semillas del pehuen, conocidas como piñones, fueron la base de la alimentación del pueblo pehuense durante siglos. El pehuen es un hermoso árbol, siempre verde, cuyas ramas comienzan a varios metros del suelo. Es de lento crecimiento y puede vivir más de mil años. En Chile está prohibida su tala por ser monumento natural. El pueblo pehuense, al igual que los ticunches, gente del norte, guilliche, gente del sur y otras comunidades, forman parte del gran pueblo mapuche. El pueblo pehuense habitó el sector cordillirano de lo que hoy son la región del Maule y la región de la Araucanía. Pehuense significa gente del pehuense. Ahora nos vamos a realizar las actividades que se nos presentan acá. Dice con la información anterior y tus conocimientos previos, encierro la imagen que representa al árbol del pehuense. Deben observar las tres imágenes ustedes y pensar, ¿cuál de estos tendrá la característica del pehuense? Y vamos a encerrar al correcto. En este caso sería el primero, ¿ya? Después me dice a partir de las imágenes anteriores, ¿con qué otro nombre se conoce el árbol del pehuense? Y la respuesta, con el otro nombre que se conoce, es Araucanía. ¿Ya? ¿Qué sabe sobre la zona geográfica donde habitó y habita el pueblo pehuense? Y es que no sé. Bueno, si usted no sabe, me pone no sé. Pero si alguno de ustedes sabe cuál fue la zona, va a responder. Por ejemplo, yo les voy a poner que se ubica en una zona de bosques en la cordillera de los Andes, cerca del río Viudio y del volcán Yaima. Perfecto. Ya habiendo realizado esta página, miren acá me quedo aquí. Es Araucanía. Yo lo escribí más. Ya usted lo corrige. Vamos a pasar ahora a la otra página. En esta página, vamos a realizar primero el Trabaja con las Palabras. Vamos a leer el párrafo para poder unir luego las definiciones con las palabras que se nos presentan. El muchacho se acercó al árbol, sagrado para saludarlo, por tradición. Le era prohibido seguir adelante sin dejar una ofrenda muy preciada. Solo tenía algunas previsiones para alimentarse. Y los zapatos de piel que llevaba puestos. Se los quitó y los colgó en la rama más baja del pehuen. Fíjense ustedes que las palabras que hay a los alrededores nos entregan información para que nosotros podamos descubrir de qué me está hablando principalmente. O a qué se puede referir. Entonces acá nosotros vamos a unir tradición con costumbre. tradición con costumbre, ofrenda con regalo y provisiones con alimentos o productos que se guardan o reservan. ¿Ya? Muy bien. Después nos vamos a la estrategia de la lectura. Vamos a leer este texto. En una ocasión, una ñuquie, madre mapuche, le dijo a su hijo El invierno ha llegado más temprano que nunca y la tierra ya se encuentra cubierta de nieve. Tu padre aún no ha vuelto de su viaje en busca de la blanca sal y temo que se haya extraviado. Habíamos convenido que volvería antes de la caída de las primeras nevazones. Pero hasta hoy no sabemos nada de él. Bueno, abajito de ese texto se nos presentan dos preguntas, ¿cierto? Que dice, ¿por qué la mujer teme que su esposo se haya extraviado? Bueno, la respuesta que ustedes debieron haber pensado es que la mujer teme que su esposo se haya extraviado porque la tierra ya se encuentra cubierta de nieve y harían ellos acordados que volvería antes de ellos. Y la pregunta número dos dice, ¿qué importancia tienen las tales en el relato? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Bueno, es importante porque este era el motivo para que el esposo hubiera realizado el viaje, ¿cierto? Ya niños, espero que les haya servido la corrección. Nos vemos en otra clase.